¡Pero mamá, no quiero ir a la escuela! Bueno, nena, no seas caprichosa. En mis tiempos teníamos que atravesar campos enteros para poder llegar a la escuela. Y nunca, jamás me quejé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señorita Domínguez, esta no es hora de llegar. ¿Trajo el afiche que pedimos?